bienvenidos a un capítulo más de sabor y arte en sabor y arte tu programa donde vas a aprender a cocinar bien rico vamos a hablar sobre artistas y nos vamos a reír un poco también hoy tenemos un especial de navidad vamos a hacer una receta algo diferente a lo que se tira la gente siempre come pavo come su pavito sus amos suena bueno hoy vamos a hacer un lomo de cerdo marinado en cerveza negra tenemos hengibre tenemos ajo tenemos al punto de miel romerito fresco y sus y gracias me salvaste un abrazo un beso que pimienta y nuestro invitado del día de hoy es una banda de rock de la ciudad capital llamada factor 8 son una banda de porro de quien vamos a estar hablando más adelante que vamos a empezar con nuestra receta el día de hoy tenemos una inyección de estas para inyectar de todas las son dentro de la carne y jugó así que vamos a trabajar con esto hoy tenemos media cerveza negra vamos a poner a licuadora tenemos ajo vamos a tirar un poquito de pimienta para tirar un toque de pimienta que vamos a llevar esto a otro nivel riquísimo riquísimo vamos a mover esto por aquí un poquito porque necesito pelar rosado siempre se me olvidaba lo que le cortamos el culito al ajo recuerden la técnica presionamos crack y listo presionamos ahí está listo y la piel sale rápido se despega más fácil por acá por la punta si lo vamos a jalar entero todo vamos a tirarle dos ajos tenemos jengibre un rico el puerco con jengibre miel son sabores pero riquísimos hoy sí señor sí señor esto una alternativa de de receta que pueden utilizar para año nuevo igual cualquier reunión no tiene que ser una fiesta de fin de año pero esto es una receta que quise mostrarles como una alternativa para lo que es la cena de navidad que la gente está en casa reunido también la fiesta de jánucca lo que quieren celebrar el sábado los que celebran el solsticio hay diferentes celebraciones el sol naciente todas estas celebraciones de fin de año la gente se reúne tenemos esta opción eres consciente de que recomendaste para el shabbat jamón verdad cerdo sabes que los judíos no comen cerdo verdad y me olvidó un tíster que iba a decir ese día me estoy cepillando los dientes y me iba a decir que el cerdo de aracocer eres una cagada te van a linchar sabes eso no bueno pero no lo dije en el programa pero ese chiste se me olvidó y lo quería decir y se me fue y no lo dije sabes que estoy grabando esto no me vale el cerdo es kosher tenemos un lomo de cerdo lo pueden hacer con filete de cerdo también queda riquísimo el filete es más un poquito más suave que bueno creo que todo es demasiado jengibre para esto vamos a cortar la mitad en dos lo ponemos ahí también vamos a ponerle un punto de sal aquí hay aproximadamente una cucharadita y media de sal vamos a tirar a toda tenemos romero vamos no creo que lo voy a usar todos así le sacamos las hojitas digamos la ramita así muy dura y no queremos tampoco usen romero fresco el romero seco está bien pero si pueden gocir romero fresco el aroma del romero es una una de las cosas más rica que hay permiso así que si y tenemos miel vamos a tirarla aquí también es aproximadamente unas dos cucharadas de miel y después vamos a aplicar un proceso ahí al final de este plato que es una delicia factor 8 el invitado es una banda de ponrol de la ciudad capital los conocí a ellos yo viví en la ciudad de panamá en el año de 1995 me fui a estudiar a la ciudad capital nada más tuve un año por allá me la pasaba era patinando en vez de estar estudiando así que me trajeron de vuelta a pacheriquí me encanta la miel y entonces la primera vez que lo vi tocar en el 95 una fiesta de skater en el patio de una casa donde había piscina y pon rock y patineta y buena fiesta buenos tiempos la verdad la pasé muy 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 bien así que bueno los conozco hace muchos años bueno he cambiado los integrantes con el pasar de los años pero todavía hay unos que se mantienen desde el principio saludos tito tito mantuvani mi hermanazo toca el factor 8 vamos a darle duro a esto 8 pm y un minuto y vamos a agarrar nuestra inyección y vamos a sacar este jugo aquí todo lo que podamos a ver ok listo ahora vamos a introducirlo dentro de la carne y se lo vamos a inyectar por dentro esta sazón va por dentro todo todo esto es por comprar vainas ahora la verdad es una mentira si bueno si valen valen como un dólar y pico dos dólares en el supermercado vamos a seguir inyectando esto por aquí en diferentes lugares esta se le sale por los otros lados un poquito por aquí un poquito por allá que quede bien impregnado de toda la sazón por dentro vamos a meterlo un poquito más este lomo de cerdo yo como estaba aprendiendo a cocinar con papá veía que él inyectaba la carne, inyectaba la sazón luego iba a hacer mi propia receta yo no sé si alguien más lo ha hecho antes esto me imagino que si no es nada del otro mundo son ingredientes bastante comunes para cocinar cerdo, miel, jengibre, jerez con jerez lo hago también que rico con vino blanco funciona muy bien hoy lo vamos a hacer con cerveza negra o cualquiera se toque dulzón de la cerveza ok ya lo hemos inyectado por dentro y vamos ahora a tirarle el resto de los jugos este es el pedazo de jengibre que es mentira el resto se se pulverizó todo y se licuó se mezcló con todos los ingredientes tenemos esto listo lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a cubrir con papel aluminio tenemos nuestro horno precalentado al máximo 450 grados fahrenheit celsius no me acuerdo como es busquen su celular y conviertan esas conversiones a veces ni miran aprendo ya vamos a llevarlo al horno mientras esto se hornea vamos a ver quiénes son factor 8 banda de punk rock de la ciudad capital nuestro invitado del día de hoy así que ya saben nos vemos dentro de un rato factor 8 es una banda panameña de punk rock melódico con influencias metal formada en 1995 en 1997 aparecen con dos sencillos en el compilatorio de rock nacional Tynaker 2 donde están las canciones señoras y señores y avestruces dándose a conocer en la escena rock underground panameña cuentan con dos discos y todo sigue igual lanzado en el año 2000 y el disco agenda lanzado en el año 2006 el cual cuenta con cuatro videoclips de las canciones suerte por nuestros propios hermanos agenda y el hongo de fuego adicional tienen dos sencillos es así lanzado en el 2012 y palabras lanzada en marzo del 2020 tres veces ganadora de los premios panama rock como mejor banda punk han abierto conciertos a bandas de renombre del género punk rock como lag wagon de ataris 2 minutos silla y ramone panda bouncing souls y ataque 77 internacionalmente han tocado en costa rica y cuba así como también en casi todo el territorio panameño en marzo de 2019 se presentaron en el festival mupa de panamá donde tuvieron la oportunidad de compartir tarima con artistas internacionales como control machete de méxico doctor crápula de colombia residente de puerto rico los cafres de argentina entre otros nacionales la banda tiene presencia en varios compilados internacionales como lo son tributo a la polla récords de españa 2002 interpretando el tema a los monos compilado indie sf de sin futuro méxico 2020 compilado le ronca volumen 1 de punk rock hardcore venezuela 2020 compilado los 20 criminales de radio crimen argentina 2020 y compilado uder rock latino argentina 2020 actualmente están trabajando en temas nuevos para lanzar el tercer disco la banda está conformada por jesús tutín armenteros en la voz roderick coloreto álvarez guitarra líder alejandro sosa en el bajo ernesto tito mantovani guitarra rítmica y henry cárdenas en la batería ellos son factor 8 nuestro invitado de hoy toda la estufa se acabó el caso yo tenía otro tanque igual pero no sé en qué punto de cocción quedé porque me fui a echar cuenta ahí atrás mientras supuestamente se horneaba esto y ahora resulta que no hay gas entonces ya conecté el otro y ahora tengo que volver a prender el horno no sé ni siquiera en qué punto de cocción estoy así que vamos a demorar más en sacar el plato y terminar de filmar así que bueno ni modo aprender todo voy a levantar un poquito aquí para ver en qué punto de cocción estoy esta vaina está más cruda se tiene que haber acabado prácticamente apenas lo puse 인가 Me lo puse las cosas que pasan normales no hay problema el problema hubiera sido que hubiera tenido que salir a comprar gas hasta ahora bueno todavía no estamos en toque de queda pero gajes del oficio bueno vamos a sacar nuestro lomito de cerdo del horno no tiene que estar full dorado no ya le quitamos la grasita encima lo limpiamos al principio dijeron cuánto jugo tenía vean ese colorcito que tiene está doradito por encima nosotros vamos a hacer algo vamos a poner el lomo lo vamos a poner a reposar en nuestra tabla de picar y este jugo que quedó aquí lo vamos a tirar en un sartén y lo vamos a hacer una reducción para que quede como si fuera un sirope así que vamos manos a la hora porque hemos tomado los jugos que quedaron en la bandeja donde horneamos nuestro lomo de cerdo lo hemos tirado aquí vamos a ponerlo a hervir y vamos a hacer una reducción ya hemos explicado en programas anteriores lo que es una reducción es simplemente pues hervir hasta que se reduzca y se consuma nuestros líquidos en los que hemos cocinado algo o para hacer una salsa aparte para que quede tipo sirope y como esto tiene miel más rápido se va a volver un sirope así que ya puedes enfocar aquí sabón mira ya está hirviendo ya de por sí los jugos se habían reducido bastante tenemos todo pero vamos a esperar a que se ponga más todavía más espeso una miel prácticamente mientras nos tenemos nuestro lomo de cerdo reposando igual que cualquier carne roja la mar deja reposar para que los jugos vuelvan a su posición porque lo vamos a rebanar lo vamos por una bandejita esto está rico ya saben es una receta muy 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 rica para estas fiestas de fin de año lo que vayan a celebrar así que qué más les puedo decir vamos a degustar ahorita y ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos nuestro lomo listo, ya hemos tirado nuestra reducción de todos los jugos en que se cocinó, tenemos una presentación muy bonita, en esta vez sí me esmero un poquito más la presentación, no soy experto, pero no importa, esto es algo de verdad muy rico. Queremos también anunciar que tenemos trivia esta semana para ganarse una salsa de la cocina de Juan, ya saben la salsa de su elección a cualquier punto del país totalmente gratis. Y la pregunta para esta semana, para ganarse, el primero que conteste en los comentarios aquí del video en YouTube es ¿Cuándo es el cumpleaños de Isaac Newton? Así que bueno, tenemos esas preguntas para ganarse la salsa, vamos a debutar a nuestro invitado hoy, Factor 8, tremenda banda de Sponrock de la ciudad de Panamá, saludos a todos ellos, mis hermanazos, de verdad la estamos pasando muy bien aquí en Chiriquí, y un placer poder hacer un programa para ustedes hoy. Con la salsa vamos a poner un poquito, eso es, siempre me pregunto ¿Por qué cocino tan bien? Qué delicia señores, de verdad que sí. Bueno, ya saben, si les gustó esta receta, si quieren seguir apoyando el arte en todas sus expresiones, denle clic a suscribirse, clica en la campanita para notificaciones, les diré todas las semanas el programa, y nos vemos la próxima semana con más sabor y arte. Cerveza negra comentando, cerveza negra, cerveza negra, no, esto está demasiado rico. Cerveza negra, cerveza negra, cerveza negra.